La Escuela Nacional Sindical ha hecho una reflexión sobre los elementos que debe contener una agenda laboral y sindical para la construcción de la paz y lo resume en cinco puntos. En primer lugar, una política pública de trabajo decente en el sector rural es necesaria y urgente. En segundo lugar, los derechos de las víctimas en términos de la reparación que se requiere para que el sindicalismo se fortalezca y crezca en este país. En tercer lugar, lo relacionado a las libertades sindicales y cómo se puede promover la libertad de asociación, negociación y huelga. En cuarto lugar, el fortalecimiento institucional que se requiere para que los trabajadores tengan acceso a la justicia. En ese sentido, las distintas transformaciones que requiere el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía y otras entidades del gobierno colombiano para que puedan atender las distintas solicitudes de los trabajadores y trabajadoras colombianas. Y en quinto lugar, los distintos mecanismos que se requieren para buscar procesos de diálogo social con los trabajadores. Y esto es crear mecanismos de participación, escenarios de participación donde los sindicalistas y trabajadores y trabajadoras colombianas puedan participar y llevar sus propuestas, puedan compartir información y llegar a acuerdos con los distintos actores políticos del país. Gracias. Gracias.